Gracias a Dios. Glorio a Dios. Dios les bendiga, Iglesia. Muy buenas tardes. ¿Cuántos están contentos en esta hora? Tenemos una tarde muy hermosa, muy bella. Muy linda en la presencia de Dios, porque Dios nos ha dado la vida, el alto privilegio y honor de estar vivos un día más. Amén. Así que, les saludamos en el nombre de Jesús. Ahora es bien normal uno andar con gripe, hermanos. Se ha vuelto tan normal andar mocoso uno, hermano. Pero bendito el nombre de Dios que estamos vivos. Amén. Los que nos dedicamos a trabajar con la garganta y los pulmones, estamos siempre expuestos a un resfriado. Y yo he estado entre Escuintla, entre Xuchitepeque, entre Reu y Mazate y Quetzaltenango. Entonces, esos cambios de clima me han caído fatales en mi garganta. Pero, mientras escuche mi voz, seguimos regañando a la gente. A su nombre, iglesia. Estamos contentos, ¿verdad? Quiero saludar primeramente a la Sociedad de Damas, al Ministerio Femenil. A toda la directiva por esta gran fiesta espiritual. También quiero bendecir la vida de nuestro amado Pastor General, Pastor Margarito Hernández. Bendiciones en su vida, en su familia. También a nuestro amado Pastor José Hernández. A su amada familia. A toda la congregación que conforman, que se reúnen en este templo para glorificar al Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Sabemos que cada fiesta se hace con colaboradores, con gente generosa y con gente que está trabajando. Mientras usted está aquí, quizás el resto de hermanos está haciendo algún trabajo, alguna asignación. Así que queremos bendecir a todos los que están trabajando. A los ofrendadores, a los colaboradores, a los patrocinadores. Aquellos que dieron una ofrenda para que esta actividad fuera una realidad. Que Dios les bendiga. También queremos saludar a los pastores presentes. A las iglesias, hermanos, quizás de otra congregación que nos acompañan. Algún amigo que Dios bendiga grandemente. Saludos a Orquesta Bendición. Mi banda. Mi banda. Escucha bonito. Oye, ¿oíste Dani? Mi banda, Dani. Ah, pues. Dios bendiga a Mardoqueo, el director. Dios bendiga a Dani, que es el vocalista principal. Dios bendiga a todos los muchachos. Nosotros nos conocemos, viajamos algunas veces. Y gracias a Dios por estos muchachos que Dios está usando. Dios bendiga también a Maynor Morales. Por ahí está Maynor. Bendiciones en su vida, varón de Dios. Dios bendiga a las hermanas que han estado participando en este servicio. Hermanos y hermanas que han estado tomando un tiempo especial. Bendiciones. A la hermana coordinadora. Bendiciones también. Saludos a los medios de comunicación que nos están llevando a diferentes lugares. Están transmitiendo Bendición Producciones, Manantial de Vida, Eloín TV y WG Production. Así que Dios bendiga entonces en diferentes lugares donde nos están viendo. También Dios bendiga al hermano Luis. Está por allá en la consola principal. Dios bendiga, siervo. Un gusto saludarle otra vez. Muy bien. Vamos a la palabra de Dios esta hora. Para los que me conocen, yo soy Bayron Kruga. Y para los que no, también soy Bayron Kruga. Tome su Biblia rápidamente. Y vamos al libro de Génesis en su capítulo 2, en su versículo 18. Génesis capítulo 2, verso 18. Cuando usted lo encuentre me dice Amén. Y leemos palabra de Dios. Dice así, honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Santo Espíritu de Dios. Las Sagradas Escrituras dicen de esta manera. Y dijo Jehová Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios bendiga su palabra. Ahora, siéntese, pero no se duerma. Este horario que tenemos ahorita, pues el cuerpo se acomoda y se duerme. Pero usted mantenga los ojitos abiertos. Si le da sueño, póngase de pie. Venga a la pared y hágale así, ve. Para que no se duerme. Quiero titular a este mensaje, cualidades de una mujer virtuosa. ¿Cómo se llama el mensaje? Y no quiero centrar mi mensaje solamente en las damas. Alguien me dijo, predicale solo a las mujeres. Pero no, les va a caer a los hombres también. Porque no es justo que solo venga a predicarle a las mujeres y los hombres muy bien, gracias. No, no, no. Todos van a cachar parejos esta tarde. Así que, el tema para esta tarde se titula, cualidades de una mujer virtuosa. Mis queridos hermanos y hermanas. No cabe duda que cuando Dios pensó en crear a la mujer. Lo hizo con la mentalidad de hacer un ser perfecto. Único, delicado e idóneo. Pero, ¿qué significa la palabra idóneo? Yo estuve averiguando en el internet. Y la palabra idóneo quiere decir que reúne las características necesarias y correctas para desarrollar una función. Cuando Dios creó a Eva y Dios pensó en hacer una mujer idónea. Lo hizo porque ya existía un hombre idóneo. Si Adán no hubiese sido un hombre idóneo, Dios no le hubiera hecho a Adán una mujer idónea. Detrás de cada mujer idónea, tiene que haber un hombre idóneo. Porque, ¿qué chiste tiene que un hombre malo, grosero, golpeador, irresponsable e infiel, tenga una mujer idónea? ¿Será justo eso? ¿Que un hombre malo tenga una mujer buena? Por eso cuando Dios creó a Adán, lo hizo perfecto. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo idóneo. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo también con virtudes hermosas. Por eso cuando Dios pensó en hacer a Eva, Dios dijo, voy a hacerle a este hombre una mujer que se acople a él. Una mujer perfecta, una mujer virtuosa, una mujer idónea. Por eso un hombre malo no puede tener una mujer idónea. Un hombre malo, grosero, malcriado, irresponsable y abusivo, no puede tener en su vida una mujer idónea. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y no es justo delante de Dios que Dios le regale una princesa hermosa, linda, bella, virtuosa, cuidadosa. A un hombre horrible, feo, trompudo y malcriado. Por eso cuando Dios hizo a Eva, Dios dijo, así como hice a un hombre guapo, elegante, perfecto, virtuoso e idóneo. Así le voy a hacer una mujer, no la voy a sacar de los pies. Ni la voy a sacar de la cabeza para que sea superior. Se la voy a sacar de la costilla para que sea igualita a su esposo. Por eso escuchen lo que dice Génesis 2.18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Para qué nació la mujer? ¿Para el hombre? No, 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 no. Porque sería muy machista decir que la mujer nació por mí. La mujer fue hecha para mí. No, sería muy, demasiado machista y antibíblico. Podemos decir que la mujer fue pensada a como fue pensado Adán. ¿Para qué fue creado Adán? Para que se manifestara en él la gloria de la creación de Dios. ¿Para qué fue creada Eva? Para manifestar en Eva la gloria y la creación del hombre. Pero el hombre estaba incompleto. Dios tuvo que hacer a una mujer a la par de él. Que le ayudara, que creciera con él, que soñara con él, que fuera una mujer productiva a la par de su esposo. En esta tarde no solamente estamos celebrando al ministerio femenil. También estamos celebrando a estas mujeres valientes, trabajadoras. Mujeres esforzadas, que son madre, que son esposa, que son líderes, que son mujeres que tienen tiempo para ir a tortear. Pero para servir en el altar de Dios. Porque las mujeres de San Pedro no son araganas, ¿verdad que no? Tienen tiempo para levantarse temprano, bañar a sus hijos, limpiar la casa, atender al esposo y aún así tiempo para venir al templo. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Le voy a hacer a una mujer idónea. Y en esta tarde yo quisiera hablar algunas de las virtudes que hacen que una mujer sea idónea y virtuosa. Quiero compartir con ustedes brevemente algunos pequeños consejos bíblicos que nos habla la palabra de Dios. De cómo una mujer normal y común se convierte en una mujer idónea y virtuosa. La mujer es una bendición en la vida del hombre, en la vida de su familia, en la vida de la iglesia. La mujer es la fuerza de trabajo de la iglesia. Usted puede ver a una mujer que pasa toda la noche trabajando y usted la va a ver en la iglesia sirviendo. Un hombre se desvela y no lo levantamos en todo el día. Una mujer duerme una hora y se levanta como si nada. Un hombre duerme ocho horas y anda bostezando todo el día todavía. ¿Qué significa eso? Que la mujer es fuerte. La mujer es aquella ayuda que Dios ha puesto al hombre para que el hombre se sienta complementado, completo. Le voy a decir algo. Escuchen lo que dice. Para que en un hogar haya una mujer idónea tiene que haber un hombre idóneo. Muchos hombres quieren tener una mujer idónea pero ellos no son idóneos. Muchos hombres le piden a Dios y le dice Señor dame una mujer idónea. Pero el Dios de la gloria dice para que tú tengas una esposa idónea. Tú tienes que ser un hombre idóneo. Tú tienes que convertirte en alguien productivo. En alguien que tenga virtudes que ayuden a la iglesia a crecer. Porque si estamos celebrando a las damas y el enfoque de esta tarde es damas que trabajan en la obra del Señor. También podemos decir que Dios necesita hombres trabajadores. Dios necesita hombres responsables. Dios necesita matrimonios estables al servicio de su obra. Mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 18 verso 22. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La pregunta en esta tarde. ¿Cuántos han hallado el bien en su esposa? ¿Cuántos tienen una mujer en la cual usted ha encontrado el bien? Porque en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo los matrimonios están siendo amenazados. El enemigo se ha estado metiendo en las familias para destruir. Cuánta infidelidad, cuántas rupturas matrimoniales, cuántos problemas en el hogar, en el matrimonio iglesia. Por eso la Biblia dice aquel que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En otras palabras, el premio para un hombre que se porta bien es encontrar a una esposa idónea. Si usted ha encontrado una esposa idónea, cuídela, amela, respétela. Quisiera hablar en segundo lugar de otra de las cualidades también que la mujer de Dios tiene que tener en su vida. Ya dijimos que una mujer tiene que ser idónea. Otra de las cualidades de una mujer virtuosa es la sabiduría. Diga conmigo sabiduría. Pero ¿para qué es la sabiduría? Para tomar decisiones correctas. ¿Para qué es la sabiduría? Para encaminarse por un camino que no trae destrucción y fracaso. ¿Sabía usted que en la Biblia dice, Proverbio 31.10? Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Esta es una pregunta. Cuando la Biblia pregunta, ¿Quién la hallará? Se está preguntando en la Biblia, ¿Mujer virtuosa habrá algún valiente que la encuentre? Generalmente cuando hablamos de una mujer virtuosa, iglesia. Estamos hablando de una mujer que tiene la capacidad de producir efectos positivos en alguien. Una mujer virtuosa es aquella mujer que está llena de la gracia de Dios en su vida. Una mujer que cuida su hogar. Una mujer que cuida su llamado. Una mujer temerosa de Dios que tiene en primer lugar a Dios y a su familia. ¿Podemos decir que hay hombres virtuosos también? Así como hay mujeres virtuosas, también hay hombres virtuosos. Y podemos decir, mis amados hermanos, lo que dice Proverbio 31.10. Dice, mujer virtuosa, ¿Quién la haya? La haya aquel hombre que verdaderamente busca la dirección de Dios. La haya verdaderamente aquel hombre que tiene en su corazón los planes de agradar a Dios. Una mujer virtuosa es aquella que es una bendición para su esposo. Una mujer virtuosa es aquella mujer que no es una carga para su marido. Una mujer virtuosa es aquella mujer que sueña, que lucha y que trabaja a la par de su esposo como una sola carne. El éxito de cada mujer depende de la comunión que tenga con Dios. Sabemos que las damas son mujeres muy ocupadas. Hay que atender el hogar, hay que atender a los hijos, hay que atender al esposo, hay que atender cualquier tipo de necesidades en el hogar. Pero sin embargo, también tienen que sacar tiempo para su Señor. También tienen que buscar la comunión y la bendición de Dios para su vida y su familia. Escuchen lo que dice Proverbio. Me estoy bastante enfocando en Proverbio porque habla mucho de la mujer. Proverbio, capítulo 12, verso 4. La mujer virtuosa es corona de su marido. Más la mala como cáncer en sus huesos. ¿Quién quiere tener a una mujer chismosa en su casa? Nadie. ¿Quién quiere tener a una vieja que se mete en los problemas de todos los vecinos? Nadie. ¿Quién quiere que lleguen a buscar a su esposa a reclamarle por qué anda metida en chisme? Mira vos, está tu mujer. Sí, ahí está. Llámala. Mi amor, te buscan. Mira vos, vieja, tal por cual. Dicen que vos andas metiendo a mi mujer en problemas. Mira vos, a mil. ¿Quién quiere tener ese tipo de problemas por una mujer chismosa? Nadie. La Biblia dice. La mujer virtuosa es corona. ¿Y para qué es una corona? Una corona es un orgullo. Una corona es una honra. Una corona es un alto nivel de respeto. Cuando la Biblia dice que la mujer virtuosa es corona de su marido. Quiere decir, la mujer virtuosa es un orgullo para su esposo. Porque esta mujer no mete a clavo a su marido. Es una mujer virtuosa. Es una mujer precavida. Es una mujer que no anda de casa en casa recogiendo chismes en San Pedro. Es una mujer que tiene la lengua en su lugar. Es una mujer que usa la lengua solamente para construir. Que usa la lengua para edificar. Que usa la lengua para orar y para bendecir. No para traer maldición a su casa. Esa es una mujer virtuosa. Alguien que le pone freno a su lengua. Esa es la mujer virtuosa. Una mujer que orgullece a su esposo. Ay, ay, ay. Pero la mala es como un cáncer en los huesos. La mujer mala trae dolor. Trae división. Trae citas al juzgado de paz. Te llega una notificación. Mira, tienes que presentarte en el juzgado. Porque dicen que vos dijiste que aquella dijo. Que vos dijiste que el dijo. Un gran alborotro. Todo por no echarle gozal a la lengua. Una mujer mala es destrucción para su hogar. Una mujer mala trae problemas a la comunidad. Una mujer mala trae división a la familia. A una mujer mala ni la familia la quiere. Por problemática y chismosa. Pero a una mujer buena, pastor. Ah, te invito a comer un caldo de gallina. Porque cada vez que hablo contigo. Solo cosas bonitas y de bendición me decís. Qué bonito cuando una mujer dice cosas bonitas. Qué bonito es cuando una dama en vez de andar pelando a la gente. Bendice a la gente. Qué bonito. Qué bonito cuando en los labios de una dama. Hay siempre palabra de bendición. No una palabra de crítica. Ni de chisme. A mí me gustaría un día que me case. Si Dios lo permite. Tener una esposa que no salga de la casa. Y si va a salir. Que sea comprar a la tienda. Que sea al mercado. Que sea visitar a su mamá. Que sea conmigo de la mano para presumirla en la calle. Pero que yo llegue a mi casa. Y me doy cuenta que mi esposa anda recogiendo chismes en todo el vecindario. Qué horrible hermano. Qué horrible. Esa no es una mujer idónea. Es una mujer demonia. Qué bonito es una mujer llena de la palabra de Dios. En este tiempo difícil. Tiempo de pandemia. Tiempo donde la economía está muy mal. Tiempo donde no hay negocio. Donde no hay trabajo. Es necesario que se levanten mujeres de oración. Mujeres que peleen la batalla. Mujeres que sean una bendición para su matrimonio. Mujeres que oren por su esposo. Mujeres que sirvan en la casa del Señor. Es necesario que Dios levante verdaderas mujeres comprometidas con Cristo. Es necesario. Jesús. ¿Sabe por qué? Proverbio 31.30. Esta engañosa es la gracia. Y van a esa carita de modelo. Pero. Pero la mujer que respeta a Jehová. Esta será. Hable bien hermano. Esta será. Es que nadie habla bien de una mujer mala. Nadie habla bien de una mujer mala. Ah pero de una mujer buena. Es que la esposa de aquel. Que cariñosa que es. Dice. Es que la esposa de aquel. Que bonitos modos tiene. Hay gente que tiene bonita cara. Y un corazón como el diablo hermanos. Ay Dios mío. Por eso la Biblia dice. Escuche bien. Escuche bien. Engañosa es la gracia. Pero no está hablando de la gracia de papá. Está hablando de una gracia física. ¿Entiende? La Biblia dice. Engañosa es la belleza. Y van a la hermosura. Pero aquella mujer. Que teme a Jehová. Sea bonita. Sea feita. Gordita. Chaparrita. Tambito de gaso. Grandotota. Esta será. Alabada. No importa. Como usted sea. Si es morenita. Canchita. Blanquita. Quemadita de sol. No importa. Como usted sea. Pero si tiene la gracia del Señor. Dios la ama. Su familia la ama. Su esposo la ama. Sus pastores la aman. Porque es una mujer valiosa. Para su matrimonio. Para su familia. Y para la casa del Señor. Ay Dios mío. La mujer que teme a Jehová. Pero que significa temor. Respeto. Pero la mujer que respeta a Jehová. Esta será. Alabada. Sabía usted que muchos jóvenes se confunden. Belleza con gracia. Belleza con virtud. Es que me voy a casar con ella. Porque mis hijos van a salir bien hermosos. Me voy a casar con ella. Porque es canchita. Voz verde. Es pelo amarillo. Grandotota. Para que me pegue. Me voy a casar con ella. Pero se están casando. No con el corazón. Ni con sus virtudes. Se están casando con el cuerpo. Nada más. Y sabía usted que el cuerpo. Cambia. Usted se casó con su esposa. Cuando ella era Barbie. Flaquita. Barriguita. Plata. Ahora está así. Hermosa. Bien comidita de tamalitos. Pepián de chompipe. Pulique. Pero si usted se casa. Porque le miró bonito el cuerpo. Cuando la hermanita se ponga más hermosa. Usted va a decir. Yo no la quiero. Y hay jóvenes que se confunden. Hay jóvenes que cuando quieren casarse con una chica. Lo primero que miran es si tiene buen cuerpo. Eso es lo que miran los muchachos de ahora. Los muchachos de ahora. No conocen virtudes. No le miran el corazón. No le miran si tiene buenas intenciones la patoja. No le miran si no es mañosa. Si no es infiel. Si no es casaquera. No. Ellos quieren una modelo. Aunque se casen con el mero diablo. Eso pasa en la juventud ahora. Se casan con el cuerpo. Y no con el corazón de una mujer. Por eso la Biblia dice. Es vana la hermosura. Porque yo ahorita puedo estar medio flaco. Me caso. Me pongo bien chonchi. Miren a Mardoca. Barrigón. Bien cuidado por su esposa. Bien comido. Porque así es uno. Uno cuando está soltero. Flaquito. Fitness. Puro modelo. Se casa. Se rompe el molde. Por eso iglesia. Por eso jóvenes y señoritas. Por eso solteros. Cada vez que usted le pida a papá Dios una esposa. No le pida a una mujer linda de rostro. Pídale a una mujer que respete a Jehová. Una mujer que tenga el temor de Dios en su corazón. La belleza se acaba. El cuerpo cambia. Pero una mujer llena del Espíritu Santo. Siempre será una mujer temerosa de Dios. Yo quiero una mujer temerosa de Dios. Yo quiero una mujer de ayuno y oración. Que me pegue. Que si me mira que no me estoy buscando bien a Dios. Me someta. O me somate. Pero si me busco una vieja que está peor que yo. Los dos nos vamos al infierno. Una mujer idónea. Es aquella que le dice al marido. Mi amor. No has orado. No te voy a dar desayuno. Regresate para el cuarto. Y me vas a orar. Pato guaragán. Vaya orada. Esa es una mujer idónea. Alguien que cuida tu vida espiritual. Esa es una mujer idónea mamaita. Que usted cuide la vida espiritual de su gordito. ¿Cómo le dice usted a su esposo? Nenote, nene, bebé. Chuchuncumbumbui. ¿Cómo le dice usted a su esposo? Gordito, panzoncito. Canchito y está más negro que un carbón. O le dice chino y no es chino. Como el de la tienda allá en el Kichén. Me dicen chino. Chino de la bolsa hermano. Una mujer idónea. Es alguien que cuida la vida espiritual de su esposo. Mi amor. Te he visto que no has leído la Biblia en estos días. ¿Qué está pasando? Así te dice tu esposo. Porque la mujer tiene que decirle a uno las cosas. Te regaña tu esposa Maynor. Te somete al orden. Esa es una mujer idónea. Mi amor. Te he visto que no has leído la Biblia en estos días. ¿Qué está pasando? Mi amor. Te he visto que no has estado orando. ¿Qué está pasando? Mi amor. Te he visto que últimamente. Ya en la iglesia. Ya no estás adorando como antes. ¿Qué pasa? Una mujer idónea es alguien que se preocupa de la salud espiritual de su familia. Otra cualidad que tiene la mujer virtuosa es que es sabia. Le decía anteriormente que la sabiduría es para tomar decisiones correctas. La sabiduría es para no fracasar. Caminando por un camino que no es el de Dios. Proverbio capítulo 14 verso 1 dice así. La mujer sabia. Edifica su casa. ¿Qué más dice? Pero la necia. Con sus manos. La derriba. Una mujer sabia tiene los frutos del Espíritu Santo en su vida. Una mujer sabia es una buena administradora de los recursos económicos de su esposo. Una mujer sabia es aquella mujer que le dice al esposo. Mi amor. No vayamos a comer a campero porque no tenemos ahorita para ese gasto. Hagamos frijolitos en la casa. Hagamos una hierbita aquí mejor. No vayamos a gastar esos 150 porque nos va a hacer falta para el mercado de la semana. Mujer sabia. Pero hay mujeres que no son sabia. Miran que el marido no tiene y lo van a llevar a campero. Pobre hombre buscándose la ficha ahí para pagar. Esa no es una mujer sabia. Es una mujer necia. Una mujer sabia es aquella mujer que estira un billete de a 100 con tal de que su esposo no malgaste el dinero. Una mujer sabia es aquella mujer que no pide un corto de 5 mil. Cuando su esposo apenas tiene para uno de 800. Una mujer sabia es aquella mujer que tiene dos pares de zapatos y no quiere tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. No. Porque no tiene seis pares de pies. Tiene solo un par de pies. Pero hay mujeres. Mi amor, cómprame este. Cómprame el otro. Es que estos zapatos que tengo no combinan con este corte. Quiero zapatos rojos, otros verdes, otros azules, otros morados, otros gris y otros arcoíris por si acaso. Una mujer sabia sabe que estamos pasando en un tiempo de pandemia. Una mujer sabia sabe que hoy puede que haya y mañana puede que no haya. Una mujer sabia sabe que hoy se puede vender el producto y mañana no se vende nada porque el viejo loco de Yamatei nos puede encerrar otra vez. Ya nos pusieron toque de queda hoy de las 10 de la noche pa'lante. Imaginen que si a este viejo le agarran la locura y nos encierra todo el día. Tiendas cerradas, solo farmacias abiertas. Rayado lo de la farmacia y lo de la funeraria. Rayados. Porque son los que están haciendo más billete ahorita. Si tenés una funeraria ya sos millonario ahorita. Si tenés farmacia te va bien en la vida. Pero si tenés una tiendecita entre más avanzan estas restricciones endemoniadas que están poniendo más la economía para abajo. Pero una mujer sabia guarda, guarda, ahorra, ahorra. Si no hay que comer campero pues comamos hierbita pero ahorremos porque mañana no sabemos. Esa es una mujer sabia. Esa es una mujer que tiene un esposo su cuidado. Esa es una mujer que Dios está levantando con sabiduría. Escuche. La mujer sabia construye su casa. Construye su matrimonio. Pero la necia destruye su matrimonio. ¿Dónde estás vos? ¿Con quién estás? ¿Por qué estoy escuchando viejas ahí? ¿Y por qué? Mira, te la mantén solo en evento. Solo en evento. Solo en evento. Necia, mujer necia. ¿Por qué no ha venido a la casa? ¿Dónde estás? Mira que no. Algunas damas son necias y no entienden que el marido tiene que trabajar. Hay mujeres que quieren al marido en la casa. Solo le falta poner una cadenita y jalarlo como chuchito. Solo hizo falta. Hay mujeres controladoras que no dejan que su esposo tenga paz. Sale el marido a comer con amigos. Ahí está la vieja. ¿Dónde estás? ¿Y qué me vas a dar? ¿Con quién estás? Con el barrio. Pásame al barrio. Esa es una mujer necia. Porque con esos celos endemoniados está destruyendo el matrimonio. Y está perdiendo la confianza de su esposo. Porque si tu esposo se casó contigo es porque te amaba a vos, mamita. No amaba a la vecina, si no se hubiera casado con una vecina. Si un esposo se casa con usted es porque su esposo la amaba a usted, no a la canchita. Es a usted. Entonces, ¿cuál es esa desconfianza? ¿Dónde estás? Y no solamente las damas son así. Los maridos también. Maridos controladores. ¿Dónde estás, mi amor? Aquí con mi mami. Pásame a la suegra. Espérame, espérame. Mami, ¿te quieres saludar, Bayron? ¿Qué casaca los celos del diablo son? ¿Qué saludar, Nikena? Mami, ¿te quieres saludar, Bayron? ¿Qué tal, mi hijo? Ah, suegrita, yo la quería dar muchas felicitaciones, suegrita. ¿Qué casaca el puro diablo es? No hay que ser celoso. Una mujer sabia construye su matrimonio. Una mujer sabia cuida su matrimonio. Una mujer sabia se porta bien con su esposo para que su esposo se porte bien en la calle. ¡Ay! Pero si el esposo tiene un diablo en la casa, ese esposo va a buscar un ángel en la calle. Es que mi esposo me dejó. Sí, porque eras una piraña con él. Es que mi esposo se fue con otra mujer. Claro que sí, porque él buscaba en su casa, pero como en su casa no había, tuvo que buscar con la vecina. El mundo es un desierto. Les voy a cantar más allá del sol, tienen cara de muerto ustedes, hermano. Sonríe, no esté todo serio, hermano. Sonríe. Dele un aplauso a Cristo de la gloria en esta tarde. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! Una mujer sabia no anda metida en los problemas ajenos. Se mete en los problemas de su casa. ¿Cómo yo voy a ir a barrer la casa del vecino si la mía se está pudriendo de tanta basura? ¿Cómo yo voy a ir a la casa de Mardoqueo? Lo digo de Mardoqueo porque él es cuate que no se enoja conmigo. ¿Cómo yo voy a ir a poner orden a la casa de Mardoqueo si en mi propia casa está cayendo la mía? Y hay gente así, critica el matrimonio ajeno, critican las hijas o los hijos ajenos, critican la vida ajena, pero en su casa es un basurero del diablo. Hay problemas, hay celos, hay envidia, hay chismes, hay críticas, divisiones, problemas por un pedazo de tierra, etc. Hay gente que quiere agarrar la escoba para ir a barrer la casa del vecino, pero su propia casa está en ruinas. Antes de preocuparse por la vida, el matrimonio o la familia ajena, pónganse todos en el espejo de su casa y digan Soy esposa idónea, soy mejor que mi vecina, tengo mi matrimonio mejor que el del vecino, mis hijos son mejores que el del vecino. Y si la respuesta es sí, tenés derecho de meterte en la vida ajena, pero si la respuesta es no, trabaja en tu propia casa primero. Construye tu propio hogar primero. ¿Sabe qué dice primero de Timoteo? Capítulo 3, verso 11 Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. ¿Qué significa ser honesto hermano? Significa que no hay que usar máscara. Una persona honesta es aquella persona que nadie le escupe la cara. Una persona honesta es una persona que no tiene nada que ocultar. Una persona honesta es alguien íntegro. Es alguien que dice, yo sé cómo manejo mi casa. Es alguien que dice, yo sé cómo estoy delante de Dios. Es alguien que dice, yo pongo orden en mi casa y sé cómo están mis hijos y sé cómo está mi matrimonio. Por eso el apóstol Pablo le dice a las iglesias donde hay muchas damas como esta. Las mujeres de la iglesia de San Pedro Jocopilas, las mujeres del ministerio femenil, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. ¿Qué significa la palabra sobrio? Centrado, sobrio, maduro, sobrio. Con una sola manera de pensar. No inmadura, sino madura. Hay damas que son bien jóvenes, pero son bien maduras. Y hay damas que son bien viejas y bien inmaduras todavía, hermano. A su nombre. Ay Dios mío, qué bueno es el Señor. Uy, tenemos 45 minutos más todavía, hermano. ¿No se alegra usted? Yo he predicado 25 sermones esta semana, este es el 26. Y míreme, se me mira que ando con dos horas de sueño. La verdad que no. Una buena bañada con jabón de coche. Uy, se levanta una. Y aparte de ser saludable, me deja el cabello manejable. ¡Azaleluya! ¡Ay! Ahorita les va a caer mucha. Voy con los hombres. Ya bendije a las hermanas damas. Ahora si amarrense el pantalón, caballero, que les va pa' usted. Si yo he hecho un vaso o un litro de agua hirviendo en un vaso de vidrio, ese vaso no se va a romper. Porque ese vaso es fuerte, pero es frágil. ¿Me entiende cómo está el asunto? Un vaso de vidrio aguanta una agua que hierve a 100 grados centígrados. Un vaso de vidrio aguanta una agua que esté a 3 bajo cero de puro frío. Pero si ese vasito yo lo agarro y le hago así. ¿Se quiebra o no se quiebra? Se quiebra. ¿Por qué? Porque es frágil. El vaso es fuerte porque aguanta lo frío y lo caliente. Pero es frágil porque un toponcito y se quebró. Así son las mujeres. ¡Fuerte! Cargando nueve meses y un patojo. Trabajando en la milpa con el asadón. Torteando, yendo al mercado. Cargando un canasto de productos y con el bebé ahí. Eso es ser fuerte. Y encima de eso, cuando van a dar a luz sin anestesia, ¡pum! Tiran el chamaco. Eso es ser fuerte. Imagínense. Los hombres con un dolor de cabeza. Cinco acetaminofén. Los hombres con un pequeño malestar en el estómago. Tres al caderno. Tres al caderno. Para tapar bien esas tripas. Imagínense las damas con nueve meses, mi querido pastor, trabajando. Y si tienen milpa con el asadón. Embarazadas. Y si tienen hijos, los bañan, los cambian. Colegio. Y así. Corriendo. Y embarazadas. Trapeando. Cocinando. Torteando. Eso es ser fuerte. Pero decirle una mala palabra a una mujer, la quebras. Tienen tanta fuerza que pueden tener a un bebé sin anestesia. Y pujan, y pujan, y sacan ese bebé. Y viene al mundo. Y les duele. Eso es ser fuerte. Pero decirle una mala palabra a tu esposa, la quebras. La haces llorar. Las mujeres son fuertes. Pero son frágiles. Vamos a la Biblia, caballeros. No me estén viendo con esos ojos de chivorcao. Primera de San Pedro. Primera de San Pedro. Pero no Jocopila, sino Pedro el Apóstol. Bajémosle al micrófono, papayito. Bajémosle. Ya me le subieron mucho. Primera de San Pedro, capítulo 3. Verso 7. Escuchen maridos. Vosotros maridos. Igualmente. Vivir con ella sabiamente. Dando honor a la mujer. Como a vaso. Más frágil. No dice más débil. Dice más frágil. Ajá. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo es posible que maltratas a tu mujer? La ofendes. La herís. La quebras con una mala palabra. Y venís a cantar. Te doy gracias Señor. Por tenerme así. Ese canto tiene estorbo. Porque no has respetado a tu esposa. Por eso dice el apóstol aquí. Maridos. Vivan sabiamente con su mujer. Trátenla bien. Porque ellas son vaso frágil. ¿Para qué papá? Para que cuando vengas al culto. Hablar en lenguas. Esas lenguas sean recibidas. Y no seas un hipócrita. Pero si en tu casa. Maltratas a tu esposa. La herís. La lastimas. La pateas. La abusas. La golpeas. Y en la iglesia. Vamos a cantar los coros. Así es y así es y así es y. Tu esposa va a decir. Allí en la silla. Desgraciado. Aquí pareces cristiano. En la casa sos el puro diablo. Demónio. Cochino. Parece mentira. Pero hay maridos cristianos. Que abusan de su esposa. Parece mentira pastores. Pero aún en las congregaciones. Hay maridos que pegan a su mujer. Yo los he visto. Desgraciados. Yo los he visto. Cobardes. El otro día había un señor. Pegándole a su esposa. A vos. Vos. Mardoqueo. Después de un evento. Ay papá. Yo ya le daba. Se lo prometo. Se lo prometo. Siervo. Venite vos viejo. Dios conmigo. Si vas a encontrar. Pero. Mano. Pegándole a su esposa. Después del golpe. Ay. Yo dije. Solo. Porque soy el predicador. Y ando sin mascarilla. Si anduvieras sin mascarilla. Yo. Con mascarilla. Te meto en esa milpa. Y ahí te quedas. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a disfrutar. De una verdadera comunión con Dios. Si en la casa. Golpeamos. A una. Que es heredera. De la gracia de Cristo. También como nosotros. Por eso hay esposas. Que no creen. En el evangelio. De sus esposos. Por eso hay esposas. Que no creen. Que su esposo es cristiano. Por eso hay esposa. Que desconfían. De su marido. ¿Por qué? Porque si alguien. Te conoce. Mejor que tu pastor. Es la que duerme contigo. Y hay damas. Que saben. Que su marido es mañoso. Y desconfían del marido. ¿Dónde estás mi amor? Aquí este. ¿Dónde estás? Mi hijo. Y eso ya no son celos. Eso ya no son celos. Hay un momento. Donde el marido. Es infiel. Y la esposa no controla. Porque si hay alguien. Que conoce al esposo. Es la que duerme con él. Trate bien a su esposa. No es su cholera. No es su hija. Para que le pegue. Es alguien. Que salió de tu costilla. Para que usted la trate. Como una sierva de Dios. Antes que sea tu esposa. Ella es hija de Dios. Trátela bien. A mí me llaman. Muchos muchachos. Y me dicen. Hermano Byron. Ore por mi esposa. Porque se fue de la casa. Pero antes de orar. Yo le pregunto. ¿Cómo eras tú con ella? Porque una dama. Bien cuidada. Una dama. Bien respetada. Una dama. Bien atendida. Y una dama. Bien amada. No busca su tata. Ni su nana. No. Si una dama. Se siente bien protegida. Con su esposo. Bien amada. Bien respetada. Bien querida. Bien. Cuidadita. Para que se va a ir. Esa esposa. Con su papá. No se va. Porque una dama. Se queda. Donde la tratan bien. Una dama. Se queda. Donde la valoran. Y no la tienen como esclava. Una dama. También. Necesita. Una flor. Una dama. Necesita. Un detalle. ¿Qué es lo que le regalas. A tu esposa. Para el día de la madre. Una licuadora. ¿Qué es eso? Una estufa. Para que te cocine. A vos. ¿Qué le regalas. A tu mujer. Para el 10 de mayo. Mamita. Te compré un regalo. Un sartén. Para hacer huevo. Horduro. Eso no es regalo. Eso es para seguirla. Esclavizando. A tu mujer. ¿Sabes. Que es un buen regalo. De tu mujer. Decirle. Mamita. Hoy es tu cumpleaños. Hoy es el día de las madres. O hoy es como cualquier día. Mamita. ¿Y qué estamos celebrando mi amor? Pues nada. Estamos celebrando. Que sos mi mujer. Y que tú me tratas bien. Y yo a ti también. Alistate. Vamos a ir a comernos. Un caldo de pata. Con don George. Con chile caballo. Con una mini coca. Y 25 tortillas calientes. Pero regalarle licuador. A la pobre señor. Regalarle. Plancha. Mi amor. Feliz día de las madres. Una plancha. Para planchar todos tus pantalones rotos. Eso no es regalo. ¿Sabes que es un buen regalo? Mamita. Te compré un. Tu corte. De a 1500. Mi amor. Hermosa. Mamita. Te compré una. Tu loción. Carolina Herrera. Ja, 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 ja. Eso es un regalo. Las mujeres son fuertes. Pero son frágiles. A veces duele más. Una mala palabra. Que una patada. Cuantos maridos. Le han roto el corazón. A su esposa. Y le han dicho. Mira a vos. Ta, 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 ta. Esa mujer. Se quedó con esa herida. Yo puedo romper este recipiente. Por la mitad. Con un cuchillo. Perdón. Sí. Y cuando miro que lo abrí. Puedo volverlo a sellar. Con pega loca. Con super glue. Y queda sellado. Pero queda la cicatriz. Y hay muchos maridos. Que han ofendido a su esposa. Y la han querido restaurar. Y la han restaurado. Pero estas mujeres. Están rotas ya. Están rotas. Antes que tú le rompas el corazón. A tu esposa. Con una mala palabra. Tené cuidado. Lo que estás diciendo. Me decía una mujer. El otro día. Ya estoy terminando hermanos. Yo soy el último punto. ¿Verdad? Ah. No importa. Puedo terminar a las cinco. A las seis. Me decía una mujer. El otro día. Hermano Bayron. Mi marido. Antes me golpeaba. Me pateaba. Me pegaba. Me dejaba morada. Y yo lo perdonaba. Y lo amaba. Pero un día. Me dijo una cosa. Que me partió el corazón. Y desde ese día. Yo no quiero estar con él. Le perdoné sus golpes. Hermano Bayron. Le perdoné sus infidelidades. Le perdoné. Que me pateara. Y me dejara morada. Se lo perdoné. Pero un día. Me dijo. Me dijo una palabra. Bien grosera. Y horrible. Que me partió el corazón. Desde ese día. Yo duermo en la misma cama con él. Porque así tiene que ser. Pero ese hombre me da asco. ¿Cuántas damas en las iglesias. Piensan lo mismo de su esposo? Y están durmiendo con él. Solo porque la Biblia dice. Hermanas. No te negues a tu marido. Si no sé. Por mutuo acuerdo. A buscar a Dios. ¿Cuántas mujeres están con su marido? Solo porque la Biblia dice. Que tienes que dormir con él. Pero tienen roto el corazón. Son mujeres tristes. Mujeres que su marido. Las han ocupado. Las han usado. Las han abusado. Y no las han tratado bien. Por eso esta mujer. Cuando tiene una oportunidad de irse. Se van. Y después el marido. Ore por mi pastor. Mi mujer me abandonó. Chulada. Desgraciado. Mentiroso. ¿Quién va a estar aguantando un marido? ¿Qué pega pastor? Si la Biblia dice. Que Dios no nos ha llamado a esclavitud. Sino a libertad. ¿Quién va a estar con un marido que pega? Tal vez ni tu tata te pegaba. Ni tu nana. Y te casaste. Y en contra te tapa. No mamaitas lindas. No. Ustedes son vaso frágil para papá Dios. Ustedes también fueron compradas con la sangre de Cristo. Ustedes valen igual que el predicador. Que el pastor. Que el siervo. Que la sierva. Ustedes son vaso frágil. En ustedes también está la sangre de Cristo. Que les limpió de todo pecado. Son valiosas. Son valiosas. Son joyas en las manos de Dios. Valórense. Maridos. Regalale una flor a tu esposa de vez en cuando. Aunque te la hayas robado del vecino. Dale una a tu flor. Mi amor te traje una flor. Y el vecino. ¿Quién cortó mi flor? Que si ya está en la casa del otro vecino. Esposos. Sean detallistas con su esposa. El matrimonio. Debería de ser Mardoqueo Hernández. El matrimonio debería ser. La continuación del noviazgo. Hay gente que cuando se casó. Se cortó el noviazgo. El matrimonio tendría que ser la continuación del noviazgo. Si en el noviazgo regalaba flores, peluches, lociones, viajecitos al chalet, a campero, a McDonald's. Ahora que es tu esposa y que duerme contigo y que comparten la misma chamarrita del oso. Debería de ser mejor el asunto. Si en el noviazgo. Si en el noviazgo nos sacábamos la billetera y pagábamos cien que sale de un supercampero. Porque en el matrimonio no somos más detallistas. Y termino aquí antes que se maten de risa. Una mujer que es bien cuidada y bien tratada en el hogar será una buena sierva en la casa de Dios. Pero si una mujer es infeliz en su matrimonio también será infeliz en el altar de Dios. Porque cuánta gente viene aquí y en vez de venir por esa puerta con acción de gracia. Vienen con su corazón triste. Porque pelearon con su esposo. Porque su esposo las maltrató. Porque su esposo las abusó físicamente, verbalmente y etcétera, etcétera. Lo que usted sabe. Si no tenemos una buena relación en la casa como hijas de Dios. Tampoco van a ser buenas servidoras en la casa de Dios. No se puede. No se puede iglesia. No se puede. No se puede. No se puede. Les digo lo último. Valoren. Su salvación. Valoren su eternidad. Cuiden su matrimonio por favor. Si tenemos un matrimonio disfuncional. También vamos a tener una vida espiritual fracasada. Porque lo que somos en la iglesia. Es el reflejo de lo que verdaderamente somos en la casa. Si en la casa tenemos un matrimonio sólido. Estable. De oración. De respeto. De fidelidad. De confianza. Y de honra. También en la casa del Señor. Ustedes mis queridas hermanas. Tendrán un ministerio glorioso. Y exitoso. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios le bendiga a usted también. Inclina su rostro. Vamos a orar por esta palabra. Mi Rey y Padre Celestial. Te doy gracias en esta tarde. Gracias por esta palabra. Que tú has puesto en mis labios. Para poder transmitirla. A las esposas. A los esposos. A los hijos. A las hijas. A la sierva del ministerio femenil. Señor. Gracias papá. Porque tú eres el que habla. No son ideas humanas. No son pensamientos. Absurdos y vacíos. Sino que es tu palabra. Te pido que esta palabra quede. En el corazón de cada sierva. De cada hombre. De cada esposo. Que cuide a su esposa. Que valore a su esposa. Que honre a su esposa. Señor amado. Así como te respetamos a ti. Que respetemos a la esposa. Señor. Te pido que bendigas. A estas siervas tuyas. A estos varones. A estos matrimonios. Señor. Bendícele. Padre. Para que tengan. Una vida espiritual estable. Matrimonios estable. Ministerio estable. Familia estable. Para la gloria de tu nombre. Y no permitas que el enemigo. Gane ventaja. No permitas que el enemigo. Señor amado. Destruya. Estas familias. Que están aquí. Trae prudencia. Trae sabiduría. Trae Señor. Entendimiento. Trae virtud. Trae perseverancia. Trae valentía. Para que cada mujer. Se levante. Pelee la batalla. Para que cada mujer. Sea una mujer virtuosa. Una mujer idónea. Una buena esposa. Fue la sierva tuya. Señor. Oramos. Papá. Para que cada mujer. Sea un ejemplo. De una mujer virtuosa. Según tu palabra. Gracias por tu palabra. Que quede en el corazón. De cada hombre mujer. Y de cada quien. Que ha escuchado. Y ha abierto su corazón. Para recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga. Iglesia. Recuerde que por la noche. Tenemos. Otra gran fiesta espiritual. Que Dios les guarde. El tiempo continuará. Amén.